Bueno mi gente, como les iba contando, estamos llegando aquí a la playa, al mar, vamos por toda la vía peatonal, pleno centro de San Andrés, mi gente, familia, esto es bellísimo, esto es hermosísimo, es un viaje que hay que hacer, es un viaje que si uno tiene la oportunidad hay que hacerlo, si Dios lo permite, hermoso, espectacular, es una maravilla, es una maravilla, esto es una de las octavas maravillas del mundo, alquilan carritos, motos, ciclas, caballos, carretillas, esto es impresionante, estamos en un hotel peruano, los hoteles peruanos sabemos que son reconocidos a nivel mundial por su gastronomía, aquí, ya estamos cogiendo el borde costero, señoras y señores, excelente, excelente, mire, ahorita nos encontramos aquí al frente del mar de los siete colores, al fondo es una isla, se llama la isla de Yoniki, excelente, ya estuvimos allá, todo muy bonito, todo muy excelente, todo muy sabroso, al fondo tenemos más playa, mi gente de Yoniki se conoce una maravillosa, espectacular, la gente haciendo ejercicio, algo que se me ha olvidado contarles, el calor es terrible, la humedad es insoportable, son 34 grados, 35 grados, con sensaciones de 40, 41 grados, pero les cuento que el clima estos 3, 4 días ha estado excelente, ha brisado, ha hecho viento, mire la gente, la alegría, esto es impresionante, definitivamente, desde las 8 de la mañana hasta las 8, 10 de la noche, es un gentío enorme, recorriendo la isla, los bordes, dando tours a la isla de Yoniki, al acuario, a la isla de Yoniki, excelente, 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 gente, en este momento nos dirigimos al fondo, donde está el letrero que dice San Andrés, seguimos, seguimos con el recorrido a la isla de San Andrés, aquí vea, uno de los hoteles, uno de los hoteles en los que nosotros, de la cadena con que viajamos, es Bombacacho, Bombacacho.